Cada año de 2019 a 2024 se han detectado 246 nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual por cada 100.000 habitantes en Sonora, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud del Estado. Las infecciones más detectadas son el virus de inmunodeficiencia humana, sífilis, gonorrea, el virus del papiloma humano y hepatitis tipo B y C. Rael García Gómez, director de Control y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, indicó que los municipios donde se presentan más casos son Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón, Nogales y Navajoa. En el estado de Sonora básicamente tenemos el grupo de 20 a 24 años, eso es importante, nuestros jóvenes son quienes presentan mayor incidencia en este grupo de enfermedades, seguido por los de 25 a 44 años. Importante mencionar que las mujeres presentan más casos que los hombres. Señaló que en 2024 se han realizado 59.000 pruebas rápidas para detectar VIH, 30.000 para hepatitis tipo C y otras 30.000 para sífilis. Aseguró que la Secretaría de Salud implementa programas de concientización sobre el uso de preservativos y la realización de pruebas de detección temprana de enfermedades de transmisión sexual en escuelas desde secundaria hasta universidad. Existe acceso gratuito a la atención y a los tratamientos para infecciones de transmisión sexual en los hospitales públicos del estado, dijo. Martín Figueroa Velázquez, médico infectólogo, sé a lo que es importante que las personas se realicen pruebas clínicas para detectar a tiempo estas infecciones, ya que la sífilis, clamidia, gonorrea, el VIH y el virus del papiloma humano pueden presentar síntomas entre 7 días y 8 meses después del contagio. Por ejemplo, hablando de gonorrea y clamidia, hay algunos registros donde nos hablan de ese periodo de incubación y pueden ser desde 7 días hasta 21 días o 3 semanas. Hablando de sífilis, por ejemplo, pueden ser a los 14 días, pero incluso pueden ser a los 3 meses o 90 días. Indicó que los síntomas del VIH suelen aparecer entre 2 y 4 semanas después de adquirir la infección. El también académico de la Universidad de Sonora agregó que los adolescentes deben realizarse pruebas clínicas, ya que es la etapa en que generalmente inicia la actividad sexual. Alan Rubio, Meganoticia.